No la esperábamos, nuevamente con preocupación, vemos que la que tironea de los precios para que aumente es la petrolera nacional, al revés de como debería ser, ¿no es cierto? La petrolera nuestra debería estar frenando el precio de los combustibles, bueno no, es la primera que aumenta, es la que pega el pontapié inicial para que las demás también vayan por atrás, por supuesto, si la petrolera del Estado aumenta, las otras, es lógico, van a querer aumentar. De cualquier manera te digo, a nivel local tenemos el gasoil mucho más caro que por ejemplo en Buenos Aires, en Buenos Aires no voy a hacer marcas, pero de una marca que es la más cara, en Buenos Aires está más barato que acá en Tandil la petrolera del Estado, ¿no es cierto? No entiendo por qué en Buenos Aires es más barato el combustible que en Tandil, no puede ser por una razón de flete, no puede ser por una razón de consumo, porque en el caso de los productores agropecuarios son grandes consumidores y sin embargo lo pagamos siempre más caro todavía que en el surtidor, es algo que no se puede explicar, tampoco podemos explicar por qué aumenta, yo quiero que alguien me explique por qué aumentó, porque en un momento se nos dijo que no se podía bajar el precio porque había un convenio con Venezuela por el cual el precio no se podía bajar, cuando el barril en el mundo no valía nada. Después cuando el barril aumentó, el argumento era que había que aumentar porque el barril había aumentado. Después dijeron, lo vamos a liberar y lo vamos a dejar apareado al dólar. Bueno, el dólar llegó a 42 pesos, hoy no tengo información, pero no creo que supere los 36 pesos, bajó en forma significativa, pero el combustible al revés, el combustible aumenta, y ahora que me expliquen por qué aumentó, el barril de petróleo volvió a bajar, hoy bajó en el mundo. Nosotros tenemos el combustible más caro de la historia, es algo, no se puede soportar el consumo del combustible. Y en ejercicios ya lanzados, digo porque la mayoría de todos los cultivos ya están en proceso, cuando uno plantea el ejercicio varía y bastante, lo que tiene que ver con el cálculo final. Y mirá, yo te hago una... En respecto, vamos a hablar de un solo cultivo, supongamos la soja. La soja cuando el dólar llegó a 42 pesos, se llegaba a vender a 10.800, 10.500 pesos la tonelada. Hoy vale 9.000. ¿Por qué? Porque el dólar bajó. Me parece perfecto que baje, ¿no es cierto? Si baja el dólar, que baje el precio del commodity. Pero el combustible debería ir apareado también, debería bajar junto con el... ¿Debería bajar la rentabilidad? Sí, por supuesto, no, pero aparte es imposible poder prever, porque lo mismo que hay un presupuesto del Estado, que quiere que lo aprueben en el Congreso, hay un presupuesto de la gobernación, hay un presupuesto de la municipalidad, nosotros deberíamos presupuestar nuestros recursos para el resto del año. Nosotros, lo nuestro son zafras, nosotros vendemos una vez en el año y después todo el año nos tenemos que aguantar. Ahora, el que vendió en mayo, junio, ¿cómo hace para hacerle frente al combustible? Que después le aumentó cuatro veces. De junio a ahora aumentó cuatro veces el combustible. Es algo imbancable, no se puede soportar. Aparte escuchamos a nuestras autoridades hablando de que van a tener que incrementar los impuestos porque no les alcanza la plata. ¿Y ellos qué suponen? ¿De que a nosotros, a la producción, sí le alcanza la plata? Nosotros estamos peor que cualquier ente del gobierno. La municipalidad tiene otros recursos. Lo mismo que la municipalidad tuvo que rechazar un crédito del Banco Ciudad porque los intereses eran impancables, nosotros no podemos ir a pagar vos, hoy vas a vender un cheque y te cuesta el 70 y pico, el 80% anual. No hay lugar en el mundo donde una explotación sea viable con intereses de más del 70%. No hay ninguna explotación que pueda rendirte el 70% anual de interés. Entonces, acá, muchachos, estamos haciendo algo mal. Acá hay que... Va a haber que dibujarla distinto. Va a haber que ayudar a todos los que hay que ayudar. Yo entiendo que hay mucha gente que no le alcanza el sueldo, está perfecto. Hay gente que no tiene trabajo, perfecto, hay que ayudarlo. Pero vamos a generar recursos para poder ayudar a esa parte porque si no dejamos que la producción haga lo que tiene que hacer, que es producir, vamos por mal camino, ¿no es cierto? Con este panorama no queda otra que rezar para que rinda mucho. Otra cosa no queda, digo. No, pero es que no pasa por el rendimiento. No pasa por el costo. Acá, cuando los costos se te van para arriba, no hay rendimiento que te pueda satisfacer los mayores costos. Los mayores costos, aparte de vos, los costos que tenés que afrontar ahora son con reservas anteriores. Y no, no, no hay ninguna reserva. No tenemos reservas para poder afrontar los aumentos de combustible. A los bancos no podemos ni pasar por la puerta porque, ya te vuelvo a repetir, con intereses del 70 al 80%, no es viable ninguna explotación. Vos vas a un banco y el mismo gerente del banco te dice, no te puedo dar un crédito porque no lo vas a poder pagar, vos no podés pagar el 70% de interés. Y creo que es con muy buen tino, tienen razón. ¿Qué van a hacer las entidades? ¿Se van a juntar con el gobierno? ¿Tienen alguna reunión pactada? Mirá, se sigue haciendo reuniones, se sigue convocando a las bases para ver qué es lo que se puede hacer. Yo creo que las entidades están un poco más calladas de lo que deberían estar, por mucho menos que esto, hemos estado gritando en la calle muchas veces. Pero bueno, habrá que seguir esperando que en algún momento esto se revierta, ¿no es cierto? O la Argentina se recupera con producción o con producción, yo creo que no tiene otra alternativa. Hay países del mundo que se pueden recuperar con otra cosa, pero nosotros la única salida que tenemos viable es las exportaciones y las exportaciones vienen de la mano del agro. Si el agro lo asfixiamos de tal manera que no puede producir y lamentablemente vamos por mal camino.